Queremos que nos pongan la vacuna, porque somos personal de riesgo, que estamos en contacto con pacientes sospechosos de COVID, entonces sí necesitamos la vacuna. Nos estamos manifestando y estamos trabajando bajo protesta, pero seguimos trabajando. Claro, porque no se puede dejarlos protegidos, sobre todo con tantos pacientes que hay ahorita. Queremos que nos pongan la vacuna para protegernos, porque sí estamos en contacto con pacientes de riesgo. Esperamos que el apoyo de nuestra jefa de gobierno. Sí, es importante. Finalmente, pues nosotros somos la primera línea de atención, somos médicos del área de urgencias. Entonces, recibimos a todos los pacientes que llegan, sean COVID positivo o no positivo. Entonces, finalmente nosotros somos los que atendemos, los que organizamos y los que evaluamos a los pacientes y pues sí necesitamos ya la vacuna. Somos personal de salud que atendemos pacientes con la enfermedad de COVID y no hemos sido vacunados hasta el momento. Realmente sí tenemos esa inquietud porque este hospital recibe pacientes tanto niños como adultos y sí hemos tenido pacientes hospitalizados con enfermedad de COVID-19 SARS-CoV-2 y hasta el momento no se nos ha indicado ni se nos ha manifestado cuándo nos van a vacunar a pesar de que estamos expuestos a pacientes enfermos. Es importante que nos pongan la vacuna en el hospital ya que sí atendemos pacientes con COVID.